Quítenme la música porque lo que viene aconteciendo a raíz de las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales de Andrés Vici acerca de la agresión que recibió por simplemente pasear a su perrito por las calles de un distrito limeño. Bueno, el día de ayer en Mande Quien Mande, los reporteros, específicamente María Pia, se comunicó con el hermano de la agresora y esto fue lo que dijo. La protagonista del altercado con Andrés Vici y María Fernanda del Risco. Y algunas declaraciones para el magazine Mande Quien Mande. Sin embargo, no se lograron escuchar sus palabras. A ver, corregimos el audio. Ahí está la señora María Fernanda. ¿Ella? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Ella me parece que quiere comunicarse. Ya ven, sube. Sinido, no sé si tú nos escuchas a nosotros, pero nosotros no te escuchamos. Minutos más tarde, su hermano Fernando fue quien comentó lo que está sucediendo en su familia. Pues vienen recibiendo amenazas. Puede ser que he cometido un exceso. Yo no te digo que no. Pero yo no soy, yo no estaba ahí. Yo no estaba presente. No sé qué cosa le ha pasado. Hablado con ella. Pero el otro, y he visto el video, y le incita también, por si acaso te estoy grabando, por si acaso te estoy como que, como hincándola, para que ella pise el palito. ¿Me entiendes? Y eso es lo que ves en el video. Ellas no se han metido con el perro. Me están amenazando a mí. ¿A usted? Que la han mandado a ella. Ah, la están ahora amenazando a la señora María Fernanda. Mi padre, que ya en paz descanse, mi madre, y acá está mi foto. ¿Ya? Y me están amenazando a mí. ¿Están recibiendo amenazas? Sí, están recibiendo amenazas. Por todas estas acusaciones que están que le dicen. Como la chica que está de acá, que no sabe lo que pasó antes de. Porque si yo tengo el teléfono, yo no te estoy grabando desde el primer momento. Te estoy grabando después de que ha pasado algo. ¿Qué es lo que sucede antes? No tengo ni idea, porque no he estado ahí. Por eso yo no voy a decir las cosas. Se puede ir a... Va a ir a la cosa esta de la policía. ¿No sería bastante humano de la señora María Fernanda salir a pedir las disculpas del caso? Él te lo dijo, te lo dijo a ti. Te lo he dicho a ti, te lo he dicho a ti también. Bueno, a él se lo he dicho, o sea, ya, que tantas disculpas. Tampoco no... O sea, qué cosa, se ha ponido de rodillas. No es para tanto. O sea, la agresión nunca fue contra el animal. La agresión vino con el tipo este que se la da de bacán con su perrito y todo. Y que es tan valiente de ponerla en las redes sociales. Lo que pasa es que están viniendo personas de diferentes sitios. Deben de ser de ONGs. ¿No? A insultarla. Incluso a mí me están diciendo cobarde un señor que ni siquiera lo conozco. También exigió que el actor ofrezca disculpas, pues afirmó que tuvo un intercambio de palabras y ofendió a María Fernanda al risco. Hay algo también por el otro lado que el tipo se debe disculpar de lo que ha pasado. También debería disculparse porque es una mujer a la que le ha insultado. Es solamente... Ha habido un intercambio verbal entre ellos. Ah, por lo que veo, entonces, usted está dando a entender que la señora María Fernanda también ha estado ofendida. Se siente afectada por... ¿Algunas palabras o algo que le ha dicho Andrés Vícez? No sé lo que le habrá dicho. Yo no he estado presente, pero sí había un intercambio verbal antes de que él grabara lo que quiso grabar. Bueno, las declaraciones son delicadas porque finalmente solo ellos, los protagonistas de la historia, saben qué es lo que sucedió. Lo cierto es que las imágenes se ven claramente en donde ella se le acerca, lo agrede físicamente, le dice Mariquita también en otro momento. Lo que cuenta el señor, pues habrá pruebas, testigos, algo para poderse defender. Creo que lo más sensato en todo caso sería que se reunieran y que pudieran conversar y llegar a calmarse un poquito. En la vida todos estamos al corre-corre, al día a día y estamos como fosforitos en la calle, ¿no? Si la combi se mete, si alguien... Estamos siempre al borde de pisar los palitos. Para eso creo que somos seres humanos pensantes, para ser, o al menos para comportarnos como seres racionales y no llegar precisamente a los impulsos. Y en cuanto a las amenazas, bueno, habría que detallar en todo caso de qué número, ¿no? Que muestre de quién, de qué número que hagan las averiguaciones también. Porque esto sin duda alguna ha generado, pues ha levantado mucho polvo y hay mucha gente que se siente afectada, sobre todo a las personas amantes de los animales. Vamos a poner paños fríos a la situación y dejemos que las autoridades hagan lo correspondiente. Y pues los protagonistas de esta terrible historia se sienten a conversar y lleguen a buenos términos. Los vecinos en los alrededores también deben estar pagando pato también por la situación. La calle debe estar movida y llena de seguridad. La calle debe estar movida y llena de seguridad.